Ya en los campos de corrientes, un toro negro se asoma, y otro pampa en la loma parece que lo insultó. No se sabe quién ganó, porque los toros no somos cobardes, pero al morirse aquella tarde, cayeron muertos los dos. Allá en los campos de corrientes, frente a un arisco rodeo, engreído a un toro pampa, clava en la tierra sus guampas, insultándole a un movero. Se hace un claro junto al monte, iniciándose aquel duelo, hecho en vestidas que aguantan, las pezuñas que levantan, el polvo que vacía el cielo. Cuando todo se diluye, como un salto en la contienda, y al morirse aquella tarde, queda una mancha de sangre, y un pampa menos en la hacienda. ¡Suscríbete al canal! 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 con Alegría y Juventud, donde las voy a estar acompañando durante una hora recorriendo las bailantas, festivales de la región, del país, donde tenemos la posibilidad de poder compartir con ustedes y por supuesto conocer los talentos y grandes referentes de nuestra música, uno de los festivales que pertenece a nuestra provincia, a nuestra ciudad y que dentro de poco vamos a estar compartiendo en esta tercera edición de A Bailar Chamamé, ellos nos visitan y son grandes referentes de nuestra música, Grupo Itatí, arrancamos Alegría y Juventud, junto a ellos referentes y sobre todo que nos hacen bailar en cada bailanta, por supuesto nos visitaban en la edición de A Bailar Chamamé. Un tipo romántico y se llama Aqueña Ucé. Morí al sol y cual el río te fuiste, sin promesas ni esperanzas de volver, En ocaso se volvió su vida al llanto, a cobijar con su manto aquel querer Contemplando tu partida entre soñosos, a quien su santa tan delicado cantó A Dios solo yo le pido que conserve, como una rosa de mayo en su estendor Has empañado con congocas toda mi alma, el infierno desfielado no llevo Hoy con tu ausencia has dejado una herida, mientras iba lloraré a quien la dio Contemplando tu partida entre soñosos, a quien su santa tan delicado cantó A Dios solo yo le pido que conserve, como una rosa de mayo en su esplendor Has empañado con congocas toda mi alma, el infierno desfielado no llevo Hoy con tu ausencia has dejado una herida, mientras iba lloraré a quien la dio Buenas noches Buenas noches Emprenderse Buenas noches Buenas noches Buenas noches Intensivo Buenas noches ¡Eso mismo! ¡Felicitaciones a los bailarines! 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 Ahora el amigo Gonzalo Maciel ¡Hola! ¡Muy bien! ¡Baitale que no volváis! ¡Baitale que no volváis! ¡Gracias! ¡Hasta la próxima! A Bailar Chamamé, uno de los festivales que nos representa acá, Correntinos, pero también a ustedes que vienen a visitarnos, aprovechamos para invitarlos, se vienen festivales, ya estábamos en la recta final de este 2022, y agradecemos también por acompañarnos y permitirnos estar aquí durante todo el año, durante esta hora de alegría y juventud, siempre donde vamos nos encontramos con tantos amigos que nos cuentan, que nos acompañan a través de nuestros programas, así que muchísimas gracias, por supuesto acompañándolos, también a través del escenario que nos permiten estar, vamos a estar cumpliendo dentro de muy poco tiempo, 10 años con la música, así que estoy feliz de poder representar a cada uno de ustedes y a la mujer en los escenarios, así que nos vamos a estar encontrando con la gente de Buenos Aires, la gente de Neuquén, si Dios quiere, para ir culminando el año 2022, así que ya vamos saludando y dejando también a todos ustedes estas invitaciones, sobre todo a la gente de Buenos Aires, que vamos a estar llegando a una de las bailantas más lindas que tiene la provincia, y sobre todo Cava, donde nos va a tocar compartir muy pronto, así que agradecemos a toda la gente que nos invita a compartir, y por supuesto hacer este sueño realidad, que es poder grabar dentro de muy poco tiempo nuestro nuevo material, junto a toda la producción de Abraham Melú, a Bailar Chamamé tiene este gustito lindo de poder compartir, con tantos amigos y referentes de nuestro estilo tarragocero, Juancito Buenaga en alegría y juventud. Buenas noches corrientes, les venimos a saludar, con Chamamé bien maceta que Buenaga va a tocar, lindito costal festival, Chembo Caca libre tuya, de Imaraimera y la autoridad, si somos gauchos corajudos, de la ciudad de Curuzú, Cuatiá. ¡Gracias! 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 ¡Es el ritmo inconfundible de Juancito Buenada y su conjunto! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Felmola, bailante chamilo! Danza india de mi tierra con rumores pajonales Son tu nota los baguales retosando en un tapé Y solgando de una guaina sosteniendo a su querido que cayera malherido por tu culpa, chamamé. ¡Gracias por ver! 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 Gracias Y que Dios y la Virgencita Los bendiga a todos Chau, chau, chau Hasta siempre Gracias Gracias, gracias 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 Es un gaucho corajudo Medio alegre y entonado Es costumbre y tradición Del paisanaje aguerrido Y si te sentís capaz Sacá del monte, chau, amigo A disfrutar de los últimos dos temitas Vamos Al bajar al centenario Ni falta que me anunciaran Que todito rancherío Tan solo por su relincho Y su sonar de coscoja Sabía que yo llegaba Oh, la teao Que nunca me dejaste en la estaqueada Porque al quedarme sin plata Recuperaba en tus patas Lo que perdía en la taba Bendito zapatea Cristian Guastavino Eso Eso, mi gente querida Que bien que baila esa gente Allá al fondo Grande, mi gente ¡Venga, Matías! ¡Venga, Matías! ¡Nos vamos! ¡Gracias, corriente! ¡Nos vamos, gracias! ¡Chau, chau, chau, chau! ¡Hasta siempre! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. ¿No sabés lo que querés? Nosotros te vamos a decir lo que necesitas. Jarras eléctricas, anafes, batidoras, secador de pelo, parlantes portátiles, estéreos y mucho más. Planes de pago en 3 y 6 cuotas sin interés y hasta 4 cuotas con tarjeta de débito. Pagando en efectivo 15% de descuento y además, si sos mayorista, importantes descuentos. Envíos a todo el país, porque lo necesito, no lo querés, lo necesitas. Alegría y juventud y tenerla es un placer. Gracias Juancito Buenaga por compartir con nosotros. Fin de año vamos a estar encontrándonos en uno de los festivales más importantes que tiene la provincia de Buenos Aires. En Cava ahí vamos a estar, en este festival país que representamos a cada uno de ustedes y por supuesto a cada correntino. También seguimos recorriendo y nos vamos para la provincia del Chaco, uno de los lugares tan lindos que tiene nuestro país y tan chamamesero. Ellos los representa donde van y por supuesto, alegría y juventud, presentamos a los chaqueñísimos cardosos. Tanto el altar de Estatino, llegué como un peregrino, después de muchos caminos en mi vida recorrí. De lejos llegué hasta allí, dormí de Timón Dariego, por ser hijo promesero de la venta en Guaraní. Aunque el peche de Añezú Frente al altar sacro santo Con doloroso quebranto Yo mis penas le conté Remencia llenuré Por mi vivir pesadoso Con lágrimas en los ojos Tristemente añé mover Con toda la Virgen bendita Yo me enamoré de gozo Me incliné respetuoso Frente al florido altar Y con divina verdad En una oración sagrada Yo en silencio besaba Inflorándole tierra No me enamoré de gozo No me enamoré de gozo No me enamoré de gozo Y con divina ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Sé que fuiste en mi vida una ilusión Y no puedo comprender estar sin ti Mi recuerdo me conmueve el corazón Ahuyentando así la paz de mi existir Tu ternura, tierno encanto de mujer Tu caricia, dulces besos viven en mí Como añoro esos momentos de placer En tus brazos cobijados soy feliz Oh pasado de tan bello de tanta El instante de mi vida hoy está Viento amargo, torturosa soleja Caprichosas ilusiones aún están Los momentos placenteros del ayer Vida mía sé que no podré olvidar Yo sufriendo tu encanto de mujer Recordando que mi amor no ha sido igual ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Oh, pasado de tan bello despertar, en instantes de mi vida hoy estar, llanto amargo, torturosa soledad, caprichosa, ilusiones aún están, los momentos placenteros del ayer, vida mía sé que no podré olvidar, yo sufriendo tu encanto de mujer, recordando que mi amor no hay lugar. ¡Gracias! 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 La bailanta de A Bailar Chamamé, por supuesto los espera, porque dentro de poco vamos a estar compartiendo otra edición y nos llena de orgullo poder decir que los esperamos aquí en Corrientes, también con la Peña de la Ciudad, donde todos los domingos nos encontramos a compartir con la familia y los amigos. Por supuesto, ellos también vienen a visitarnos desde Rosario, son grandes amigos, estuvieron aquí en el estudio de Chamamé TV, estuvieron, por supuesto, en el programa de nuestro querido amigo Raúl Báez, el litoral de mi gente, y no podíamos dejar pasar e invitarlos de alguna manera a compartir en alegría y juventud. Nuestro querido amigo Cachito González, desde Rosario, representando a este estilo de los reyes del Chamamé, Andrés Cañete y tantos referidos, Cachito González y los nuevos reyes, que hemos compartido también tantas enchamigadas, y aprovechamos para agradecer a todos ustedes por acompañarnos durante esta hora y acompañarnos en los distintos escenarios que nos toca compartir. Hemos estado ya en diferentes lugares y ahora en el mes de noviembre nos toca la provincia del Chaco, la provincia de Santa Fe. Por supuesto, estamos felices de presentar este lema de alegría y juventud en tantos lugares donde nos toca compartir, junto a José Aquino, Rafael Espíndola, Maximiliano Sánchez, nuestro representante Daniel. Por supuesto, quienes acompañan con mi acordeón hace 10 años en los escenarios, Vicky Sánchez, la princesita del Chamamé. Nos despedimos hasta dentro de una semanita con alegría.